¡Cultura, tradición del Guaylash! ¡Seguimos arrasando con la chica que canta bonito! ¡China! ¡China Benito! ¡La que canta bonito con Chipe Producciones! Un día domingo nos conocimos en el parquecito de mi pueblito Con esa mirada encantadora, has hechizado a mi corazón Un día domingo nos conocimos en el parquecito de mi pueblito Con esa sonrisa encantadora, has hechizado a mi corazón Tu madre, tu padre y tu familia dicen que lo nuestro no puede ser ¿Cómo es posible que digan eso? Si nuestro amor es puro corazón Mi madre, mi padre y mi familia dicen que lo nuestro no puede ser ¿Cómo es posible que digan eso? Si nuestro amor es puro corazón Un día domingo nos conocimos en el parquecito de mi pueblito Con esa sonrisa encantadora, has hechizado a mi corazón Un día domingo nos conocimos en el parquecito de mi pueblito Un día domingo nos conocimos en el parquecito de mi pueblito Con esa sonrisa encantadora, has hechizado a mi corazón Tu madre, tu padre y tu familia dicen que lo nuestro no puede ser ¿Cómo es posible que digan eso? Si nuestro amor es puro corazón Mi madre, mi padre y mi familia dicen que lo nuestro no puede ser ¿Cómo es posible que digan eso? Si nuestro amor es puro corazón Si un día me ves triste, solo abrázame Si me encuentro en la oscuridad, solo acompáñame amor Cásate conmigo, amorcito mío, en el mes de julio de este año Si me amas tanto como yo te amo, ambos formaremos nuestro hogar Cásate conmigo, amorcito mío, en el mes de julio de este año Si me amas tanto como yo te amo, ambos formaremos nuestro hogar Con cariño para Vígida, Balvin, Coronel y su engreída Celestina Yanela, siempre por Argentina Y es la calidad musical de mi orquesta, Águilas de Huancayo. ¡Vamos! Ronald, Reymundo y Carlos Espinosa.